Las proteínas a pesar de que las de origen animal son beneficiosas, muchas veces van acompañadas de grasas. Por lo tanto, es muy importante controlar el consumo de carnes y derivados y obtener un equilibrio entre proteínas vegetales y animales, de las que se suele abusar. Por último, hay que evitar el consumo de tabaco y alcohol y realizar ejercicio físico diariamente. Importantísimas estas recomendaciones que preparó el equipo de producción para que usted esté bien atento y en todo caso, si padece la enfermedad, pues pueda controlarla de una mejor forma. Y no está de más tampoco para quienes no padecemos de esclerosis múltiple, también tomar estas recomendaciones nutricionales. Piel Canela nos dice por acá, antes de irnos a los síntomas, doctor, ¿qué diferencia hay entre esclerosis múltiple y síndrome de Friedrich? Ataxia de Friedrich. Se llama ataxia de Friedrich. ¿Qué? Adelante. Sí, el Friedrich es una de las ataxias progresivas, ¿ok? En algunas cosas se parecen, pero el Friedrich tiene un componente genético hereditario y la esclerosis múltiple no. Los síntomas de Friedrich van, una vez que se presentan, van progresando, progresando y no mejoran ni cambian, sino que tienden a deteriorarse. Da algunos síntomas parecidos a ataxia, que quiere decir incoordinación. Es el paciente que va a agarrar algo y va a agarrar el vaso y le tiembla la mano, ¿ok? Da también problemas para caminar, debilidad para caminar, da problemas visuales también. En eso se parecen a las dos, pero el Friedrich es degenerativa progresiva. La esclerosis múltiple es de tipo inflamatorio y hay un subtipo de la esclerosis múltiple, que es la forma primaria progresiva, que no es inflamatoria, sino degenerativa primaria. Pero un neurólogo, pues, bien entrenado, como es la mayoría de los neurólogos venezolanos, yo me siento muy orgulloso de ser parte de esta comunidad neurológica. Creo que en general, pues, estamos bien formados. Pero un neurólogo puede hacer la diferencia entre las dos enfermedades. ¿Qué tipos de esclerosis múltiples podemos encontrar con mayor frecuencia? Principalmente, la gran cantidad de pacientes entran dentro de lo que es la esclerosis múltiple recaída remisión. Es el tipo de paciente que se presentan los síntomas, mejoran, y puede estar un tiempo libre de síntomas hasta que vuelve a recaer. ¿Y esto va a ser así durante toda su vida? La idea del tratamiento es evitar de que esas recaídas sean tan frecuentes. Ok. Aparte de esto, tenemos también la secundaria progresiva, o las formas progresivas de la enfermedad. ¿Dónde está la secundaria progresiva y la primaria progresiva? La secundaria progresiva quiere decir que cada vez que el paciente tiene un brote, va quedando con algunas secuelas y esto va aumentando progresivamente en el tiempo. Y la primaria progresiva es el paciente que, como anteriormente comentó el doctor, va degenerando. Va entrando una degeneración progresiva y para este paciente... ¿Sin periodos de remisión? Sin periodos de remisión. Eso es importante conocerlo también. Ahora, vamos a la pregunta que hacían por acá a través del Twitter. ¿Cuáles son los principales síntomas? ¿Cómo se manifiesta generalmente esta enfermedad? ¿A qué cosas hay que estar atentos? Ok. En ese trabajo que hicimos, encontramos, y esto que voy a decir es lo del paciente venezolano, que se diferencia un poquito del paciente de otros países. En otros países, en Europa, Estados Unidos, el síntoma principal es motor, es decir, debilidad o parálisis. En nosotros el síntoma principal, el más frecuente que vemos es sensitivo. Es decir, se le duerme una parte, siente menos. Hormigueo. Hormigas, distorsión, le toca y puede sentir hormigas, lo toca y puede sentir escalorones, descargas eléctricas. Es lo que más vemos en nosotros. Lo segundo es la parte motora en la población venezolana. El tercero son los trastornos de los movimientos oculares. Es el paciente que cuando mueve, que ve doble, que ve repetido, o que cuando mueve los ojos, uno de los ojos no se mueve igual. Eso se llama oftalmoparecia, oftalmopleia, el nombre médico. Pero en general, los ojos no se mueven o le bailan. El nombre es nistagmus en medicina. Pero es que el paciente mira para allá y dice, mira, pero ¿por qué te bailan los ojos? Eso es el tercer síntoma más frecuente. El cuarto síntoma más frecuente en nosotros es la disminución de la visión. Porque una cosa es movimiento de los ojos y otra cosa es ver. Claro. ¿Ok? Entonces, disminución de la visión, que es las neuritis ópticas. Esos son los cuatro en orden de frecuencia en Venezuela. ¿Se puede hablar del dolor como una característica de esta enfermedad? El dolor acompaña a la enfermedad. En muchos pacientes vas a tener específicas o dolores muy específicos. ¿Ok? Igual vas a tener sensibilidad al calor. Igual el paciente va a tener fatiga. Son ciertos síntomas que acompañan a la enfermedad, mas no son características de las recaídas o de los brotes. Cuando hablamos de pérdida de fuerza muscular, digamos también de la destreza, esto que usted hablaba sobre la visión, también se habla de problemas de equilibrio. ¿Son cosas que también pudieran presentarse en esas primeras fases de la enfermedad o cuando se comienza a desarrollar? Sí. El problema de equilibrio puede ser, si hay afectación del cerebelo, el cerebelo es el órgano que nos permite hacer los movimientos perfectos. Si el cerebelo se afecta, el individuo puede tener alteración de la coordinación o puede caminar como un borracho, tal cual. O sea, cuando el cerebelo, el individuo, entonces la... Inclusive, tristemente, esas anécdotas de un señor que tenía este problema y entonces un lunes en la mañana caminando así le decían, mira borracho, ¿cómo es posible que estés borracho el lunes en la mañana? Eso es triste, eso es como... pero ese tipo de cosas sucede. Y puede tener problemas para caminar por debilidad. Hay muchas causas por las cuales puede tener problemas de la marcha. ¿Problemas sexuales, por ejemplo, doctor, trastornos a nivel sexual también se pueden dar? Sí. Y también hicimos... se hizo una tesis de grado de uno de nuestros urólogos en el hospital y tenemos trastornos, lo que es el área urológica y genital. Ok. Difunción eréctil, lo vimos en un porcentaje importante de pacientes y algo que se llama vejiga neurogénica. Y es que los pacientes tienen problemas, algunos, fíjense que esto es no todos, porque yo no quiero transmitir la imagen de que todos los pacientes van a tener este problema. Así es. Sino depende de dónde tuvo la lesión. Si la lesión es en la médula espinal, que es lo que está por dentro de la columna, el hueso de la espalda, puede dar problemas para caminar, disminución de la sensibilidad en las piernas, difunción eréctil en el hombre y problemas de la vejiga. Es decir, puede ser que le cueste orinar, que tenga que hacer un esfuerzo para orinar o que se le salga la orina. Incontinencia. Exactamente. Incontinencia. ¿La fatiga es algo también frecuente en estos casos? Sí, es muy frecuente. Disculpa, también se ha descrito hasta síntomas de anorgasmia en las mujeres con esclerosis múltiple. En cuanto a la fatiga, sí, es un acompañante clásico de los pacientes con esclerosis múltiple. Son pacientes que se van a sentir más cansados de lo normal. Que cualquier ejercicio físico más o menos fuerte ya les va a causar dificultades para mantener su actividad física normalmente. Y el calor va a hacer que esta fatiga sea más fuerte que lo normal. Allí los tienen entonces los síntomas principales, elementos o factores a los que debemos estar muy pendientes para poder acudir tempranamente al médico y comenzar este tratamiento de la enfermedad para desacelerar, en muchos casos, si es posible, su evolución y tener una mejor calidad de vida. Tenemos que hacer ya la última pausa por el día de hoy. Y al regreso hablamos a profundidad sobre el tratamiento. ¿Qué pueden hacer las personas en su casa? ¿Qué pueden tomar? Como de...